Muchos han estado hablando de este objetivo Canon RF 24-105 f2.8 continuo. Es un objetivo único en su especie, de hecho no hay ningún otro con estas características, con un zoom 24-105 f2.8 continuo, pero no sé si eso llega a justificar los casi 4.000 euros que vale. En este vídeo vamos a ir paso a paso analizando este objetivo y no solo eso, sino que lo voy a poner al lado de sus hermanos pequeños, por así decirlo, que son el 24-70 f2.8 RF serie L y el 24-105 f4 RF serie L también. Dos objetivos que cuestan, en este caso, la mitad y en el caso del 24-105 f4, tres veces menos. Así que vamos a ver si este 24-105 f2.8 realmente da la talla o si la mejora realmente no es tan grande como pensábamos. Así que hoy no solo vamos a ver cómo se comporta este 24-105, sino que lo pondremos al lado de estos dos para ver si realmente la mejora es tan grande, si merece la pena y sobre todo para que aquellos que estáis dudando entre uno u otro podáis elegir la mejor de las opciones. Vamos a ello, lo primero que voy a analizar es el cuerpo del objetivo, lo que podemos tocar y sujetar cuando lo cogemos. Es un objetivo bastante grande, de hecho tiene el tamaño de un 70-200 f2.8 EF de la versión antigua y de hecho si lo veis aquí al lado del 70-200 RF 2.8 es bastante más grande y concretamente 400 gramos más pesado. Y comparado con sus hermanos, también es lógicamente más grande, ya lo estáis viendo, y más pesado. Concretamente pesa más de medio kilo más que el 24-70 f2.8 y pesa algo más del doble que el 24-105 f4. Este pesa 700 gramos versus los 1430 gramos que pesa este 24-105 f2.8. Creedme que aunque ese 24-105 f2.8 sea muy llamativo, casi un kilo y medio en la mano y en la mochila se nota mucho. Así que si elegís este objetivo, tenéis que saber lo que pesa y lo que vais a tener que cargar en la mochila. Según los vemos, vamos a ver muchas cosas en común entre ellos. Viéndolos aquí juntos, todos tienen cosas en común. Todos llevan estabilizador que se combina con los estabilizadores de los cuerpos de, por ejemplo, R6 Mark II, R5 y todas las cámaras que llevan estabilizador de Canon, llegando hasta 7 pasos de estabilización. Todos tienen el anillo de configuración que podemos poner el diafragma, el ISO, la temperatura de color, lo que queramos. Y al igual que el 24-70 tiene un diámetro de filtro de 82 milímetros respecto a los 77 milímetros que trae el 24-105 f4. Y hasta aquí las cosas de hardware que tienen en común. Todos tienen una calidad óptica impresionante, todos tienen un rendimiento de enfoque impresionante y todos tienen una estabilización que funciona muy bien. Os voy a contar las cosas que sí tiene este 24-105 f2.8 que no tienen sus hermanos. Y vamos a ir rápido porque tampoco me quiero extender mucho. Hablando de extender, ambos hermanos tienen un zoom extensible, mientras que el 24-105 f2.8 tiene un zoom interno. Esto es bastante, bastante guay porque es una óptica que está pensada tanto para grabar vídeo como para grabar fotos. De hecho tiene una denominación Z, que es la denominación que se le da a las lentes para vídeo. De hecho también tiene aquí una conexión para conectar un accesorio de follow focus, un motor de enfoque que se pueda controlar desde la cámara y que pueda hacer los movimientos de zoom in y zoom out directamente desde la cámara. Ese accesorio hay que comprarlo aparte, creo que costará unos 1.300 euros. Y para vídeo profesional es muy, muy importante, se suele usar mucho y la verdad es que está muy bien que una óptica de estas características se lo dé todo en uno, por así decirlo. Y además el zoom interno lo que hace es ayudar con el sellado de la óptica, porque cuando tenemos el zoom extendido, la zona del barril que queda expuesta, pues al final es un foco por el cual podría entrar polvo, humedad, etc. Aunque teóricamente todas estas lentes están selladas a condiciones de polvo y humedad, es un punto que es mejor no tener. Por eso el zoom interno también es bastante guay para eso. Después, el movimiento del zoom, lo que es el recorrido del anillo, es un poco más largo que el de sus hermanos. Comparado por ejemplo con el 24-105 f4, el movimiento que hay que hacer con este para extender todo el zoom desde 24 hasta 105 es más corto que el que hay que hacer con el 24-105 f2.8. Esto es un detalle que hay que tener en cuenta porque te obliga a girar un poco más la muñeca a la hora de hacer el zoom. Más cosas que trae este objetivo que no tiene ningún otro de sus hermanos es este anillo de diafragma, que al principio cuando lo utilizas por primera vez te parece un poco raro el botón que tiene aquí para activarlo, pero en cuanto lo haces dos veces ya lo tienes pillado. Es un anillo que tiene básicamente dos posiciones, automática, controlamos el diafragma desde la cámara y luego controlamos el diafragma con el anillo. No tiene posición de clic, es decir, no podemos elegir que haga clic o no clic cuando movemos este diafragma, pero bueno, como está realmente esta parte más pensada para vídeo que para foto, yo no lo he hecho en falta. De hecho yo en las ópticas que he probado con este anillo siempre lo llevo de clic, sin clic vaya, para que no me meta esos ruiditos a la hora de modificar el diafragma de forma manual. Luego también tenemos aquí dos botones configurables en posiciones horizontal y vertical para poder configurar lo que queramos, esto ya depende de los gustos. Y en cuanto a los switches o a los botones que encontramos en el objetivo, tenemos estabilizador y también lo interesante es que tenemos distintos modos de estabilización, igual que por ejemplo en el 70-200. Es algo que puede ser muy útil para según qué tipo de fotografía o de vídeo. También tenemos un switch o un botón para discriminar la distancia a la que queremos enfocar, que esto es más típico de teleobjetivos, y luego un botón para activar el foco manual o automático y también para activar o desactivar el estabilizador. Y luego como habéis podido ver a lo largo del vídeo, también trae un anillo o abrazadera con una zapata para trípode. Es bastante cómodo, es bastante suave, y sobre todo, aunque el anillo en sí no sea extraíble, sí que es verdad que la propia zapata, que es lo importante, que es esta parte, ya habéis visto lo fácil que se saca. Esto es muy, muy cómodo, porque en un clic lo tienes puesto y en otro segundo lo tienes fuera. Y esto para manejarlo, para llevarlo o para utilizarlo cuando no quieres usar trípode, la verdad es que es bastante cómodo. A mí esto me ha gustado mucho. Como veis, es un objetivo único, así que podemos esperar lo mejor de lo mejor de él, tanto en fotografía como en vídeo. Aquí no hay duda, es un objetivo de la gama más alta que tiene Canon, de hecho es de los más caros que hay, en torno a los 4.000 euros. Os dejo todos los enlaces en la descripción de todo, porque de hecho hay algunas ofertas a día de hoy, así que si os interesa algo y compráis desde los enlaces que tenéis en la descripción, me ayudáis muchísimo y a vosotros lógicamente os cuesta lo mismo. Pero como os decía, es un objetivo del que sí, podemos esperar lo mejor de lo mejor, pero tenemos que valorar si realmente en lo que es calidad-precio está a la altura de sus hermanos, porque si no, realmente quizá merezca más la pena comprar otras dos lentes. Teniendo en cuenta el precio, podríamos jugar con distintas combinaciones de lentes y así invirtiendo en lentes diferentes tendríamos más rango focal y también poder dividir el peso cuando queramos llevar una cosa y otra no, pues al final estamos llevando menos. Así que ahora vamos a ver lo que es la calidad de imagen pura. Según las pruebas que he estado haciendo yo estos días, es un objetivo que me encanta. Sí que es verdad que a mí el peso no me gusta mucho y el tamaño que tiene tampoco. Yo últimamente estoy optando por ir a por equipo más pequeño y más ligero, pero en cuanto a calidad óptica, siendo un zoom que va de 24 a 105 con f2.8 continuo es brutal. O sea, funciona muy bien. Está a la altura y de hecho yo creo que iguala, teniendo en cuenta que es un zoom mucho mayor, la calidad que ofrece el 24-70 a 2.8. Ambos son objetivos ultra nítidos, tanto, bueno, desde f2.8 hasta f4. Apenas tienen viñeteo, lógicamente en f2.8 a 24 milímetros tenemos un poquito de viñeteo. Eso es algo que también se nota en el 24-105 a f4, en el cual sí que es verdad que la nitidez es un poquito menor, pero te tienes que fijar mucho. Eso sí, cuando el 24-105 a f2.8 lo cerramos a f4, la nitidez que tiene es brutal. En estas fotos que os estoy poniendo, el enfoque estaba clavado en la camiseta, en lo que son las letras, para que veáis la definición que tiene. De hecho, se ve mejor de lo que yo lo veo con, vamos, con mis ojos, incluso llevando las gafas. Entonces, sí, en cuanto a nitidez, es brutal. Sí, está a la altura de todas las lentes de Canon RF-L. ¿Creo que hay una diferencia muy grande respecto al 24-70? Yo creo que no. Yo creo que no es una diferencia que vayamos a notar realmente en el día a día, respecto al 24-105 a f4, sí que se nota, sí que se nota esa diferencia. Sobre todo si haces ya un poco de ampliación, para ver las fotos en un móvil o en redes sociales, no hay ninguna diferencia. Y en cuanto al bokeh, pues estáis viendo ahora la diferencia entre un 105mm a f4 y un 105mm a f2.8. También se nota bastante en el bokeh. El bokeh en f4 a mí me parece que está muy bien. Sí que es verdad que en este caso el 24-105 f2.8 juega con ventaja porque tiene 11 palas de diafragma respecto a las 9 palas que tienen tanto el 24-70 como el 24-105 f4. Es decir, tiene un bokeh más bonito y sobre todo más suave. Es un bokeh súper, súper suave en el cual apenas encontramos... Vamos, es que es un bokeh súper bonito. Ya os digo, me iba a poner ahí tipo Pixel Piper a buscar los aros de cebolla en lo que son las bolas del bokeh, pero es que realmente prácticamente no hay imperfecciones en este bokeh. Es precioso. Pero sí que hay varias cosas en las que este 24-105 f2.8 sale perdiendo. En su posición más extendida tenemos una distancia mínima de enfoque en este 24-105 f2.8 de 45cm que es exactamente igual que lo que tenemos en el 24-105 f4. Pero en el 24-70 lo mejoramos un poco y llega hasta 38cm. En su posición más abierta todos están en los 21cm de distancia mínima de enfoque que está bastante bien. Es decir, este aspecto a mí no me parece algo determinante para elegirlo. La calidad de imagen tampoco me parece algo tan determinante, sobre todo teniendo en cuenta hacia dónde va a ir dirigido ese trabajo que hacemos. Así que nos queda lo que es la estabilización. Para grabar vídeo a nivel profesional, sin duda, el 24-105 f2.8 se lleva la palma. Sobre todo por el zoom interno y por la posibilidad de montar ese motor de enfoque que haga esos zoom in, zoom out automáticamente. Y además el tener el zoom interno nos da una compatibilidad completa con Kimballs. De hecho yo lo he estado probando con el Zhiyun Crane 4, que es un gimbal bastante guay para utilizar con esta cámara, por ejemplo con un R5 y este 24-105. Y podemos estar haciendo zoom pasando de 24 a 105, volviendo a 50, a 70, que como el zoom es interno, el equilibrio del gimbal se mantiene y no tenemos que estar recalibrando todo. Esto es una ventaja muy grande. Y también teniendo en cuenta que vamos a poder controlar ese zoom desde lo que son los mandos de la cámara y veremos con qué accesorios se puede complementar eso. Pero al final para grabar vídeo es una ventaja muy grande. Cosa que no tenemos en sus hermanos, que como veis tienen estos zooms externos. Lo que hace que cada vez que queramos hacer zoom tenemos que recalibrar el gimbal y dejarlo calibrado en la distancia focal que estamos utilizando nuevamente. Lo que hace que cada vez que cambiemos el zoom tenemos que recalibrar el gimbal. Y es un rollo. Al final lo que pasa es que uno o no lo haces o dos lo haces y el gimbal ya no estabiliza igual de bien porque lo tendrías que haber recalibrado y no lo has hecho porque no tienes tiempo o por pereza. Así que esto es una ventaja muy grande y yo enfocado a vídeo profesional no lo dudaría. 24-105-28 sin duda. Ahora bien, en cuanto a la estabilización de este objetivo a ver, ¿qué nos podemos esperar de una óptica que cuesta casi 4.000 euros? Funciona de locos. Yo estoy muy acostumbrado a la estabilización del 24-70 que es increíble y la estabilización del 24-105-F4 también funciona muy bien. De hecho, es que hay que ser, no sé cómo decirlo, pero como muy, muy, muy tiquismiquis para notar diferencias. A mí me parece que funcionan igual. O sea, que funcionan perfectamente y que hacen que podamos trabajar con cualquiera de estas lentes cámara en mano. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Merece la pena comprar este 24-105? Yo, desde mi experiencia, habiendo probado todos los equipos de Canon, tanto cámaras como objetivos, diría que es un objetivo muy específico, muy de nicho. Yo, por ejemplo, incluso para los que a lo mejor os podéis plantear este objetivo para hacer social, para hacer bodas y todas estas cosas, a mí me parece que no merece tanto la pena, sobre todo por el peso, porque estás llevando una óptica que pesa casi un kilo y medio y que ocupa bastante. Entonces, esto en la mochila y en las manos y en el hombro y en el cuello, al final, créeme que pesa y que yo creo, al final, que te acabas arrepintiendo un poco porque el extra de calidad que te da lo pagas con tu espalda, básicamente. No es por el precio. Yo creo que de precio, quizá, como en todas las lentes y todos los equipos, al principio salió un poco caro. Creo que se va a ir regulando el precio. De hecho, creo que ya se ha regulado un poco. Os lo dejo en la descripción y le echéis un ojo. Pero creo que han sido 200-300 euros de bajada. O sea, que está bastante bien. Aunque yo, si tuviera que elegir uno, me quedaría con el 24-70 f2.8. Me parece que está en un equilibrio entre peso, tamaño, calidad y, sobre todo, apertura f2.8 continua. Me parece que, si no es para grabar vídeo a nivel profesional, y me hablo de producciones muy top, muy grandes, en las que vamos a estar usando gimbals todo el rato y este tipo de cosas, merecen muchísimo la pena el 24-70 f2.8. Si vamos a estar haciendo todas estas producciones con gimbals y con equipo o maquinaria o una producción muy grande de vídeo profesional, aquí, sin duda, como os he dicho antes, me iría por el 24-105 f2.8. Pero, si no eres profesional y estás buscando un objetivo, un zoom medio, que realmente te dé mucha calidad, o sea, que puedas exprimir la calidad que puede ofrecer una cámara Canon de la nueva serie de las R's, uno, sin dejarte dos riñones y, dos, intentando optimizar el peso y el tamaño, sin duda elegiría el 24-105 f4. Aunque sea el hermano más pequeño de todos estos, al final, es un objetivo serie L. O sea, tiene una calidad que está muy bien. Es una muy, muy buena nitidez la que nos da y una estabilización y un enfoque, como habéis visto, que es muy bueno. Muy, muy bueno. Y, además, cuesta unos 1.200 euros respecto a los casi 4.000 que cuesta el 24-105 f2.8 y los 2.500, 2.400 que cuesta el 24-70 f2.8. Y, aunque sean lentes super profesionales, que son inversiones que hacemos a largo plazo para ir utilizando según vayamos cambiando de cámara y avanzando, hay que pensarlo muy bien. Como os he dicho, espero que os haya ayudado. Espero que, por fin, haya satisfacido o satisfecho las dudas y todas las peticiones que me habéis hecho para con este objetivo, que, de hecho, creo que es el que más me habéis pedido. Y, perdón por no haber podido hacer la review antes, porque, al fin y al cabo, es que no me lo habían dejado, entonces no podía hacerlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os suscribís, os lo agradezco de corazón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.